carne y cereal chirriche crece cada día por y para usted ahora nos puede encontrar en Escazú aquí le ofrecemos la mejor carne de res, pollo y cerdo además de nuestra nueva línea de embutidos, pollo frito y huevos de todo en un mismo lugar en Escazú también vivirá las mejores promociones y ofertas con excelentes precios estamos ubicados 50 metros norte del colegio Nuestra Señora del Pilar tenemos servicio express completamente gratis al teléfono 4030 9717 no olvide que somos productores por eso nuestros precios son los mejores así que ya lo sabe ahora estamos en Puriscal, Santana y Escazú somos Carnicería El Chirriche desfile de bueyes cerró con broche de oro las actividades de las fiestas en Harris de Mora un enorme desfile de bueyes no es de extrañarse en la región pero que lo sea un lunes eso sí es de extrañarse y esto sucedió en Harris de Mora este lunes anterior fueron más de 100 carretas con sus bueyes además de caballistas, cientos de personas y hasta un destile de motos todo eso abonado a la comida, los juegos y las actividades religiosas así cerraron las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador en Villa Harris de Mora fueron bastantes las personas que se hicieron presentes y disfrutaron de todo como Acerrí, Cartagua, La Juela, Costa y Puriscal y otros rincones de Costa Rica abonado a lo anterior también hubo una subasta y un baile con el grupo indio que puso a todos a moverse y además tal y como mencionamos cada grupo de personas que pasaban a pie o en carreta, caballo o moto recibían una gran bendición de agua de parte del sacerdote así lo hicieron durante todo el momento aquí podemos ver parte de las motos que estuvieron en el acto al final del desfile lo que ocurrió fue un colapso vial ya que los conductores se detenían a hablar y a parquear en toda parte sin duda estas fiestas fueron toda una alegría y una bendición para este pueblo que espera estrenar en algún momento un nuevo templo ¡Gracias!